muy buena gente estamos aquí en gesto y bueno vamos a seguir con una nueva partida pero esta vez en ranke vamos a echarnos un arranque con el sacerdote acabo de retocar un poquito el mazo no tengo un mazo super mega o p pero bueno la clase de mazo de mago bueno de mago digo de sacerdote está bastante bien y bueno le tengo que dar aquí estamos sin tanco le tengo que dar aquí a jugar el modo medalla de novato oficial la siguiente medalla así que bueno ahora mismo estoy en novato y bueno vamos a jugar un arranque decir que buenos ranques no jugado ninguna por eso estoy en novato veis aquí hay la medalla de aprendiz que es en donde estoy yo luego la de oficial lo del cobre plata oro platino diamante maestro un poquito como en liga o legends porque estoy en aprendiz y bueno luego podré ir a oficial cobre oro platino bueno vamos a echarnos esta petando lo sé vale ya en contrapartida se ha petado un poquito el programa no sé por qué se peta cuando está con la ruleta esa pero bueno bueno contra un mago bueno nos va a dar un poco por culo no bueno buena mano este tío está bien pero a primeras no me vale vamos a ver un poquito peca peta y en el juego bueno no está el juego o el programa que agrava bueno a ver qué tal la partidita la primera arranque que echamos en el canal y bueno pues esto con una partida normal pero la gente como nos tiene más experiencia o es mejor digamos vamos a empezar esto y vamos a ver qué tal yo tengo un buen inicio en verdad y tengo la moneda que me da un maná y nada bueno saca eso es una tontería tirar eso para mí la ha hecho mal porque yo me curo con mi pasiva esta ha malgastado una carta a lo tonto porque esa carta hay que tirarla para bicho para mí la ha hecho mal la tía saludos bueno vamos me puedo curar pero paso voy a sacar bicho vamos a saco a saco hay que ir a saco con este tío esta tía si tiene un mazo de control me puede joder bastante si no tiene un mazo de control o la voy a joder yo vamos a ver si tiene un mazo de control o no supongo que tendrá muchos hechizos y tal el problema de esta tía es que te puede convertir en oveja los bichos en oveja de uno más uno de ataque además tiene también hechizos que limpian la mesa con cuatro de daño vamos a ver si la podemos ganar bueno estamos en medalla aficionado aprendí muy difícil no tiene que ser mira muy difícil no tiene que ser bueno vamos a ver podemos sacar otro tío de estos no me conviene de momento puedo duplicar la vida del tío ese pero no me conviene así que atacamos y nos curamos el lope lope de esta clase del sacerdote es que se cura y puede curar también a los bichos entonces está muy lope yo diría que en la clase que da más coñazo la verdad no sé para mí es la clase más ok el mago ojito el mago también bueno la mala mejor dicho pero quizás vamos a ver 3-1 cargar me lo mata no va por mí no no puede ir a por mí tiene que atacar a ese tiene que provocar bueno este tío yo creo que es un poco malo no porque porque me tenía que atacar a mí vamos a sacar este y no hay que sacar esto no lo voy a gastar sacamos otro y la jodemos bueno de momento vamos a ver estoy en en clase aficionado bueno la gente bueno yo me considero un poco buenecillo bueno normalito yo soy plata oro no soy mucho más pero bueno nunca lo se sabe qué hacer qué hacer qué hacer globo de cartas vámonos vamos el tambor ese ves ahora lo ha gastado a esta bien gastado veis porque me lo mata pero antes le ha gastado a lo tonto vale de eso ese hechizo ya no tiene de esto no tiene ya así que perfecto me sale este cargatelo a ver si se lo carga ella que gaste hechizos estos son los hechizos que los vaya gastando luego le saco a un bicho fuerte y a ver si lo puede matar en la cuestión si me va matando a los bichos estos cacas luego yo le saco a este por ejemplo y le reviento por ejemplo le saco a este mal le doy más salud el doble de salud le doy 12 de salud a este tío no le puede matar porque duplica la salud sabes es muy difícil además esto destruye un espirio con 5 de ataque más si me saco un bicho muy fuerte con más de 5 de ataque le mato o sea yo lo tengo controlado más o menos en la partida mira no se ve ni que hacer lo tiene jodido vamos a ver qué tal otro cargar bueno si quiere atacar muere si lo deja en mesa no da igual está intentando destruirlo vamos tío la de brillo vale lo voy a dejar a uno de vida pero lo puedo curar es que lo puedo curar está jodido bueno y ha venido esta carta encima le otorga 2 de vida bueno ha venido dios el rabioso un fin g2 duplica la salud ya miramos por arriba está jodido eh en verdad este tío ahora jode bastante tiene 7 de salud le puedo curar otra vez y tiene 7 de salud le tengo jodido ay la he cagado ah no no la he cagado diría que la había cagado pero no la he cagado chan 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 vamos vamos sigue ese tío muere este tío me ha decidido a ver vamos a ver uy no esta carta está up bien 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 vamos a ver eh si colega este tío no me interesa que sea vamos a robar carta tomamos otro bicho de esos estos bichos están opes y un fin jodos de daño a este y el otro tío pues me da un poquito igual en la historia la historia la tengo controlada este bicho cuando lo atacas gana 3 de ataque o sea es bastante op con ese bicho y tengo 2 cuidadillo bueno este pues está aquí un poquito iluminativo ¿no? el masadan este que se llama bueno me saca una bestia que no me preocupa pero tiene mucha vida eso si bueno pues ahora si me preocupa vamos a ver que hace no a ese no puedes atacarle tienes que atacar al loco vale perfecto muy bien amigo está bien está bien le curamos atacamos a este ese me va a joder y entonces lo tengo que matar y ahora pues que hacemos ahora gente podemos sacar cualquiera pero vamos a sacar un de estos diciendo aquí está este cuidadito ahora mismo me voy a meter 2 mejor si no me trae esa y ya tomas lo chulo este bicho está OP o sea no hay mucho más y como lo cebe lo cebe a daño bueno se acaba la partida estoy intentando que saque ovejas pero no tiene ovejas yo creo este tío no tiene nada bueno ya ha sacado todas las cartas de la de su mano eh no sé si yo le ha convenido mucho hacer eso porque ahora le pueden llover hostias mira yo tengo todas las cartas él no tiene ninguna o sea eso está muy mal eh porque le puedo meter unas hostias bueno vale no está bien está bien si estás bien está bien vale vale no está mal no está mal vamos a jugar una jugada bastante interesante que lo vamos a ver lo primero voy a atacar a este tío vale porque me jode bastante y gano 5 de ataque segundo le curo me da una carta me hago con el control de un enemigo ojito esa carta está OP también ahora que hago le duplico la vida o saco a este y luego se la duplico ojito eso también puedo hacerlo o no voy a hacer otra cosita saco a este duplico la vida bueno le doy 3 de vida a 10 ahora me puedo cargar a este y ya está está bien tengo un 5 10 y un 6 6 que va a hacer ahora está en desventaja o sea no puede hacer nada si ataca a este le da 3 de ataque y le puedo curar esto duplica la salud 20 de vida se pondría con esto le quito un bicho tengo una en la partida hecha que hacer y él no tiene cartas tiene 2 yo tengo cuantas tengo 1 no se cuantas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 creo que 9 y se pueden tener 10 en el mazo en la mano está jodido no lo siguiente vamos a ver que se inventa vamos amigo que necesitamos para la luz la luz te consumirá la luz te consumirá vamos coño date deprisa que tampoco coño si vas a perder pierde ya adios la cometa venga tia me voy a dar la el día pues nada está bajo presión está diciendo que que coño hago para ganar a este no tiene nada que hacer como no tengo una oveja y es que encima no tiene un mazo de control tiene un mazo de bicho no tiene un mazo de control esta tía está jugando mal no sé para mi gusto bueno pues nada pasa turno no ha hecho nada no ha hecho nada pues ganamos que me falta a mi pues nada duplico la vida de este bicho a 20 me pongo la bestia le pego una hostia a este tío me como 2 8 le curo le curo le empiejo 2 a esta tía para quitarme la de en medio pum pongo a este de provocar y a este toca huevo le ataco pum a tomar gorduro a ver como para eso ahora es imposible pararlo 8-20 es imposible y el próximo turno muere y como me saco un bicho potente se lo juego y si me saco un bicho potente también se lo puedo destruir está muerto vamos está muerta como uno tiene unas super cartas pues nada esta tía deja de jugar o que pasa jodas tío en serio bueno como nada primera ranked facilita ¿no? eso parece no pues si hemos ganado ya hemos ganado gente no se que le pasa a este tío no con este lo voy a pegar al final pum 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 y adiós y adiós pues nada primera ranked ganada gente me ha tocado un un tío que no sabía jugar o no se que ha hecho pues nada primera ranked ganadita 10 de oro y tal y nada por lo demás poquito que más que decir ahora estoy en cobre no estoy en en oficial así que bueno la próxima es cobre luego plata y luego cosmas así que nada voy a dejar aquí la ranked creo que llevamos 5 o 10 minutillos espero que os haya gustado el vídeo gente nos vemos en otro hasta otra